¡Adiós! Se vive, se siente, Colombia está presente, se vive, se siente, Colombia está presente. ¡En el mundo de paz, alegría! ¡Vivemos, siempre vivimos! ¡Atracamos la querida! ¡Como es una oración, es un canto de la vida! ¡Como es una oración, es un canto de la vida! ¡Como es una oración, es un canto de la vida! ¡Como es una oración, es un canto de la vida! Hola, mi nombre es Kelly, el partido estuvo complicado, pero Colombia la aguerrió, la dio dura. Feliz, porque no podemos estar tristes, porque llegamos hasta los cuartos de finales. Con eso estuvo más que bien. ¿Se mereció perder hoy día Colombia o no? Pues no, teníamos la batalla complicada, sí, porque Brasil también es un gran equipo, pero la aguerreamos, la aguerreamos. Felicidades a Colombia y para adelante.